Pero es curioso que siempre, de las tres patas, si es que queremos denominarlo así, que siempre se ataque a la parte empresarial como roñosa o cicatera y nadie sea capaz de decir, digo de estos que critican tanto a la patronal, la voracidad confiscatoria del Estado o del Gobierno, llámalo como queráis. Porque, claro, es que esa diferencia entre lo que paga el empresario y el salario que percibe en su nómina el trabajador, ya en su cuenta corriente, es decir, el neto, hay un porcentaje impresionante que se está llevando el Estado y que nadie dice nada. Y claro, cuando nosotros siempre estamos proponiendo esa bajada impositiva, la respuesta fácil es, claro, es que no queréis sanidad pública, es que no queréis educación. ¿Quién ha dicho eso? Yo lo que no quiero son gastos superfluos. Yo lo que quiero es eliminar 21.000 millones de euros de gastos superfluos que tiene este país.